Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Apasionados, el deporte como forma de vida. Música Hola ma, ¿cómo estás? Recién llegué al club. Entré en un ratito y después paso a cenar con ustedes, ¿vale? Te mando un beso. Él es Gabriel, es mi hijo, tiene 35 años, juega al tenis de mesa adaptado y vive en Ituzangó. Gabriel ya estaba adaptado a la silla de ruedas, manejando su vida como se presentaba, ¿no? Su nueva realidad. Le gustó siempre todo lo que estaba relacionado con la educación física. La beta del deporte siempre la trajo, digamos, de chiquito. Un acercamiento al tenis de mesa, en realidad, tiene que ver con la casualidad y la causalidad. La condición de que me guste el deporte y querer seguir jugando algo no te la cambia el accidente. Uno sigue siendo la misma persona. Eso es una realidad. Entonces, digo, bueno, ahora, ¿a qué voy a poder jugar? ¿Qué voy a poder hacer? Y apareció el tenis de mesa. Él empieza a participar de torneos por acá, entre clubes, cerquita. Pero ya después logra tener un fenso en su carrera deportiva. Y después a invitarlo a jugar a los Panamericanos. En el año 2010 se crea el ENAR y es el ente que nos dio la posibilidad a los deportistas paralímpicos tener aún más apoyo y creo que eso fue un disparador en mi carrera para poder sentirme un deportista profesional en el cual equiparé el esfuerzo que le pongo a mi trabajo, a mis estudios, con el entrenamiento. Cuando tuvo la edad correspondiente, aprendió a manejar y tuvo su autito adaptado. Comenzó a estudiar en la Universidad de La Matanza para seguir profesorado de Educación Física con el plan B, que es para personas que pueden tener alguna discapacidad. Hizo la licenciatura también, está haciendo unos posgrados para afeccionarse más porque parece que la docencia es también otra beta que le entusiasma muchísimo. Me acuerdo que la primera clase fue en la Educación Física, enseñar se enseña a través del movimiento. Y todos se dieron vuelta y me miré y me dijeron, estás en una silla de ruedas. Entonces ahí empecé a entender la inclusión desde otro lugar, que era vivenciándola, porque por un lado la universidad me había dado la posibilidad de poder hacer la carrera, pero por otro lado tenía que desconstruir todas las miradas de los docentes y los compañeros que pensaron o tenían preconceptualizado que una persona en silla de ruedas no puede ser profesor de Educación Física. Así que me parece que fue una tarea para varios, esto de poder hacer real la inclusión. Sos mi orgullo, siempre lo digo y me encanta tu garra, tu fuerza y que sigas así, hijo. Te amo. Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo que en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble fli mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Es Pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Chao, gracias. Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Estrategias, la mirada experta. Soy Diego Carpinella, profesor de la UNOVA y ahora estamos entrenando con el equipo de fútbol femenino de las Guerreras, que hace siete años que comenzamos con este movimiento. Primero hicimos bastante hincapié en la técnica, en movimientos tácticos, y hoy en día, con todo este transcurrir y todas estas prácticas y todo, ya estamos siendo mucho más específicos. Por ejemplo, en movimientos en ataque, donde involucra ciertas cuestiones de relevo, de diagonales. La Guerrera, para mí, es algo muy significativo. El hecho de haber arrancado con un grupo desde que se inició y llevar siete años, la verdad que es algo recíproco de haber crecido juntos y de consolidar ciertas cuestiones desde lo afectivo, desde lo grupal. Cuando empezamos, eran muy pocas las chicas que practicaban el fútbol y no había organizaciones, no había clubes, no había la liga que los organice. Eran más que nada movimientos de las propias chicas que se juntaban y trataban de organizar. Fuimos transitando todo el cambio. Se nos dio la posibilidad de salir campeonas, por lo menos en varias situaciones, a veces en fútbol reducido, que era cuando se iba consolidando. Y después tuvimos la posibilidad de salir campeón en los torneos de la Liga Deportiva del Oeste, en nocturnos y en torneos apertura y clausura. Hoy en día podemos decir que estamos consolidados a nivel regional, a nivel provincial, si es a nivel universitario y desde la Liga Deportiva del Oeste, que enaltece un poco porque esto lo hacen chicas que van a una universidad y que además de ir a la universidad son madres o trabajan, tienen mucha ocupación. Entonces estas cuestiones hacen que sea más valorable el esfuerzo que se hace. Bueno, lo que vamos a explicar y que vamos a tratar de llevar al campo es una situación de ataque para lograr cierta movilidad en ataque y concretar espacios para sacar provecho de esa jugada. En sí van a ser seis jugadoras en ataque, cuando van a jugar van a ir pasándose la pelota, cuando la recibe una de las dos volantes va a devolver el pase hacia adentro y va a hacer una diagonal también hacia adentro. Eso permite que se crea este espacio y pueda pasar la jugadora al ataque, ahí va a venir el centro, la delantera va a hacer una diagonal hacia afuera y hacia adentro y de ahí va a venir el centro. Y toda la otra jugadora van a llegar en apoyo a esa situación de ataque. Terminó Estrategias A continuación, en Cámara Lenta ¿Estás viendo? Es pasión la mirada universitaria del deporte En Cámara Lenta Técnicas secretas de los deportistas Hola, soy Andrés Integrante del equipo de nación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero Estamos en el natatorio provincial Los invito a ver mi práctica de estilo pecho en Cámara Lenta Técnicas secretas de los deportistas Cuando subo al cubo de partida, experimento la emoción de un nuevo desafío En el instante en que impacto en el agua, el exterior desaparece En la técnica del estilo pecho, es importante el tiempo de deslizamiento Para eso, tengo que bajar la cabeza cuando los brazos van adelante Y la cadera sube un poco con la patada También es esencial tener suficiente fuerza en el tronco Para mover tu cuerpo desde la posición de patear Hasta la posición de deslizamiento perfecta Y hacerlo otra vez En la natación no hay trucos Solo esfuerzo y constancia en la práctica Mi meta ahora es superarme para alcanzar nuevas marcas Terminó en Cámara Lenta A continuación, Referentes Referentes El deportista y sus ídolos Hola, me llamo Araceli y juego al fútbol en Sociedad Lux de Rosario Y este es mi club Yo arranqué a jugar desde muy chica con mis hermanos Hoy vengo a compartir con ustedes mis referentes del fútbol Uno de ellos es Enzo Pérez Yo soy hincha de River y lo observo mucho porque juega en mi posición Otra de mis referentes es Lore Benítez A quien observo porque es un ejemplo a seguir adentro y fuera de la cancha Y por último quiero mencionar como referente a Florencia Bonsegundo Que es una luchadora dentro de la cancha y eso es lo que quiero destacar de ella Y ahora quisiera compartir con ustedes el último partido de la selección en el Mundial de Francia 2019 Bonse agarra la pelota y va encarando hacia el área Intenta dar un pase No pudo conectar con la compañera Le volvió a quedar la pelota a Bonse Y en una maniobra se saca la marca de encima y remata La pelota pegó en el travesaño y entró Creo que fue uno de los goles más gritados de la selección femenina Mi deseo es que siga creciendo el fútbol en Rosario, en nuestro país Que sea más federal y que se sigan abriendo escuelas Para que las nenas puedan ir desde temprana edad Y no tengan que cortar por ningún motivo Terminó Referentes A continuación Desafíos Desafíos A todo o nada Hola, soy Fabiana Tengo 26 años Y desafío Antonella a un fútbol tenis A tres puntos Para demostrarle quién es el mejor de América Hola, soy Antonella Tengo 26 años Acepto el desafío de Fabiana Para demostrarle que un grande nunca se va a la vez Acepto el enfoque Lo que me hace En elтрito Proyecto el médico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.